Buenas, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Mara Juliana por si es la primera vez que ves mi cara Hoy les traigo algo muy emocionante, hoy les traigo el video de tomándome fotos sola para Instagram Para que ustedes también puedan coger mis trucos y cosas que les pueda enseñar, como tips y como editar las fotos Como las edito por si tienen alguna curiosidad, como las saco La idea es que yo hoy pues voy a dedicarme a eso, hoy tengo algunas clases pero igual pues como que tengo el tiempo como entre clases Para poder arreglarme y hacer ciertas fotos, entonces lo que yo hago es que un día me tomo todas las fotos como de un mes Que sí, entonces eso es lo que voy a hacer y ustedes me van a acompañar Ya me bañé, ya hice como todo previamente a la higiene para poder empezar el día Ahora lo que necesito es pues empezarme a maquillar y como a alistarme Yo previamente lo que les recomiendo es como un día antes planeen absolutamente todo Lo que yo hice fue que fui a Pinterest y me doy como fotos y así que podía recrear que me quedaban fácil como a mis alrededores Y las dividí en dos secciones, entonces una es B-roll y otra así es como fotos de mi outfit, de mi así de mi cosando Busqué de las dos para yo poder recrear, igual no les va a quedar igual entonces puede que les salga incluso mucho mejor Como más ustedes, entonces pues no se preocupen de que, ay no me ha quedado igual o no sé qué Porque igual probablemente no quede igual pero sí va a quedar muy cute Entonces ya habiendo hecho eso también escogí los outfits y la foto y hice como una lista Les voy a mostrar como la lista por acá Y esa lista la dividí en dos en B-roll y pues las que ya les dije y las otras que sí son normalitas Hoy estoy como resfriada Pero bueno, ya habiendo hablado de eso, ahora sí vamos a mochillar Que yo no sé muy de mochillar, pero hoy toca Bueno Ya estoy en clase, pero bueno Ya como pueden ver ya estoy maquillada Ya me peiné también Porque es que yo usualmente no uso calor Hace años no usaba una como en Crespo o una pinta Y la razón es que ayer fue el día que me lavé el pelo Y entonces el día que me lavé el pelo me queda así Como así Pero como al otro día ya me lo tengo que cepillar pues ya queda como plan Entonces pues eso no me gusta Entonces quería darle otra vez volumen Y como que fui dándole como el cabello natural que no solamente lo tengo cuando me lavo el pelo Entonces pues así quedó Me hice un maquillaje de la verdad muy natural Odio las cosas no naturales Porque no me siento yo Entonces Esto es lo más yo que van a ver y siento que se ve muy natural Les hice un tutorial en TikTok De como hago esto Por si están interesados Ahora es empezar a tomar las B-rolls Las que sí puedo Porque hay unas que tengo que salir como aquí en mi conjunto Entonces voy a hacer las que es aquí en mi casa Primero Miren esta es mi lista Entonces voy a ir pues tomar estas primero Entonces digamos esta es en mi casa Esta es en mi casa Y ¿Cuál otra? Ah esta Creo que es en mi casa también Y ya Y esta también Entonces solo son como 3 o 4 Entonces pues ya me voy a arreglar para estas Yo tengo como esta luz Entonces tiene como el trípode Entonces aquí es donde pongo mi celular Y pues es donde pues voy tomando las fotos Bueno ahora me voy a tomar una foto ahí como en esa pared Ya les muestro como la inspiración Y como me quedan los resultados Pero no puedo grabar y al mismo tiempo tomar esa foto Porque entro con este Entonces ya les muestro Ok como ya vieron los resultados de estas que me tomé Ahora Voy a hacer Los outfits Para que simplemente sea venir y cambiarme Y no tener que buscarlos Como ya dejarlos listos ahí En la cama Lo que hice en la que pues se ve como la cosa de MAC Es simplemente como que abrí la cámara de FaceTime Simplemente empecé a tomar fotos Y antes de tomar el screenshot Pues simplemente posaba Y ya quitaba la mano que estaba tomando el screenshot Hello Bueno vamos a comenzar Limpiando nuestra pantalla Para que sea bonito Porque el fondo también es bonito Entonces borramos Y organizamos como esos documentos Que estén como por ahí Como yo lo estoy haciendo Hacen eso como que ya se vea bonito Después vamos a Photobooth A mi no me estaba sirviendo Photobooth Pero igual La idea es que lo hagan con Photobooth No sé porque a mi no me salía nada Siempre salía Negro Entonces Si ustedes saben les pasa lo mismo Abran FaceTime Hello Mirenme yo saludando como una pendeja Pero bueno Lo que vamos a hacer aquí Es que pues yo no quería obviamente Que se vieran como Los números de contacto con los que hablé Entonces pueden escribir como palabras así Claves como love Así Si son bien ternos Otros pueden Escribir Fuck Así como yo le escribí O cualquier otra palabra Así que les parezca como Iconic Yo no sé Y pues empiezan a posar Y ya Le toman screenshot Y eso es todo Ok miren En mi computador Yo tengo que seleccionar Es la pantalla O sea O lo que voy a tomar El screenshot No sé si pueden ver Y aquí Entonces Lo que yo hago Es que digamos Esta digamos sería la pose Digamos para que ustedes puedan ver Entonces Esta sería la pose Entonces como que me acomodo Y cuando ya esté lista Suelto Y saben que no se ve nada En la pantalla Entonces es lo mismo Pero sin el celular Les voy a mostrar Sin el celular Para que vean Pero ya ven que Simplemente digamos Cojo esta que es mi derecha Y si voy a utilizar mi mano Como en mi mejilla O algo así Pues es la izquierda Entonces ya les voy a mostrar Como sería sin el celular T보 ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Mañana ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Ok, ya vengo de la cancha de tenis, que fue donde me, que fue donde me, perdón, es que todo, porque estaba tomando las fotos al mismo tiempo, creo que grabando, no sé, esperemos que sí, este es el outfit, igual si acaso mañana les muestro, es simplemente que cojan un trípode, literal, cojan un trípode, se ponen, miran los ángulos, que no les importa y ya, hello, bueno, oigan, ya estamos en el segundo día, como hoy les voy a mostrarles como edito las fotos, no les mostré cuando fui afuera a tomarme las fotos, porque siento que era demasiado complique, entonces más bien aquí les va a explicar, ustedes simplemente, básicamente puse el trípode y empecé a posar, literal, es como practicar las poses en el en su espejo, y si no, simplemente pues, yo pongo es como la cámara frontal, entonces simplemente ahí se pueden ver y van practicando, es como tener paciencia y confianza con uno mismo, literal, y lo siento, se me va muy de macra, lo siento, esta soy yo al natural, de por cesto, pero bueno, ok, entonces, les voy a recomendar primero como unas apps, les voy a dejar esta app, que me parece súper chévere para tomarse fotos, que es como pone el timer, y ahí se pueden ir tomando fotos, o el otro hack que pueden hacer, es que pueden empezar a grabar en su celular y simplemente posan y ya después le toman screenshot, como en el video, pero pues siento que eso como que le quita un poco de calidad a la foto, entonces yo sí recomendaría es que se descargaran esta app, que les pone el cronómetro y ayuda demasiado, es un life, es life changing, lo que yo hago para que mi feed se vea un poco más armonioso y se vea bonito y no se vea tan recargada, es hacer como b-roll, los b-rolls, pues así es como, he visto que los llaman, no es como me, no day, no, los b-rolls son como de foto, detalle, como entonces tus aretes, o tus zapatos, o la naturaleza, es como empezar a crear, es como lo que define el aesthetic, yo uso snog para pues planear mi feed, ya como pueden ver, estas son las que aquí iba, antes de tomarme las fotos de ayer, y estas son las que me tomé ayer, el caso es que ven como estas b-rolls, algunas yo las tomé y algunas sí son sacadas de Pinterest, entonces eso define mucho su tipo de aesthetic, el color de las fotos, si ustedes quieren como algo más llamativo, como más spring, primavera, summer, verano, les recomiendo que escojan fotos así, queden como ese, esa vibra, ¿sí? Entonces van a Pinterest, y miren yo tengo una carpetita, me pueden seguir también en Pinterest, aquí les dejo mi Pinterest, y yo tengo como una, eh, car... No siento, yo tengo una carpeta que se llama, este, 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 que es que, pues yo tengo todo en francés, se la puso solo, entonces, eh, estas son como fotos que quería recrear, esta no me salió, ni se las voy a mostrar, no me salió pero para nada, espérate, no me mucho, pero entonces por eso no, no la puse como en mi vibe, miren, esta era lo que yo quería hacer, pero por alguna razón, el, la cámara en mi, o sea, como mi photo booth en mi Macbook, no me sirvió, entonces pues, cogí fue esta, no sé si la pueden ver, y pues salió chévere, es como experimentar, ¿sí? No les va a salir exactamente igual, entonces bueno, como que ustedes busquen fotos así, lo que yo hago es como poner asteric photos o indie photos, o cosas así, y entonces esta es como las que tengo, por si tengo que llenar algo en mi feed, y las que tomé, no, como que se ajustan muy bien a la vibe que yo quiero dar en mi feed, entonces, pues aquí tengo algunas, y ustedes también pueden sacar de ahí, y si no, pues no encuentran, lo que pueden hacer es que van a esta carpetita, entonces no sé, quieren como esta, quieren más o menos fotos así como esta, entonces pues van acá y van a recomendados, entonces ahí les va saliendo, y ahí van haciendo ustedes su propia carpeta, entonces, una vez teniendo eso, lo que yo les recomiendo es que todas las editen en el mismo filtro, pero como les explico, no es poner el mismo filtro a todas, eso yo no lo hago, o sea, sí tengo una base, pero todas tienen diferente luz, que es lo que más me ha tocado aprender como a las malas, todas tienen diferente luz, entonces no todas van a quedar con el mismo filtro, valga la redundancia que sí tienen el mismo filtro, pero no quedan iguales en apariencia. Yo las edito en Lightroom, esa creo que es gratis, yo tengo como la cosa, el permiso de Adobe, o sea, yo pago Adobe, pero es por la universidad, entonces pues me queda muchísimo más fácil, entonces no sé, pero esta sé que no vale, solo que pues te hacen cosas más fáciles, o sea, como que te facilita hacer cosas más, si tienes como diferentes aparatos conectados, entonces creo que no puedes tener un aparato conectado, digamos tu iPad con el celular o así, yo sí los tengo, pero pues no es necesario tenerlo pago, pues. Ok, entonces ya pueden ver que yo ya edité las fotos, miren, esta era la normal, y así es como quedó editada, la cosa, tengo miles de esas, no sé por qué, pero ok, bueno, lo que pasa es que, pues bueno, ya les dije que no todas tienen el mismo filtro, entonces si quieren vamos a editar esta, yo tengo, es un, una preset que se llama Sierra, es la que yo uso en todas mis fotos, Done, entonces, aquí le pueden ajustar, es como la exposure, el contraste, miren, le pueden copiar, ahí les voy a dejar para que puedan copiar la preset, así yo le pongo la preset, esta es la preset, o sea, como el efecto base, si lo quieren copiar, le pueden tomar el screenshot, bueno, lo que yo usualmente ajusto, yo usualmente no ajusto nada, al menos que la luz sea demasiado clara, como que se vea como demasiado cool, no sé, como se diga, como frío, se vea demasiado frío, entonces ahí sí le bajo, o le subo, depende, y aquí hay veces de subo, siempre le subo un poquito la temperatura, un poquitico, entonces, aquí lo que yo haría, digamos, me parece que la foto está muy verdezuda, lo que yo hago es bajarle a la intensidad de los colores, dependiendo de la foto, lo siento por las ratificaciones, entonces, esta también está muy rojuda, entonces le voy a bajar un punto de la saturación, ves ahí, y el azul, porque el azul me gusta un poco más, ven, siguen que siguen cambiando, eso, como así, perdón, como me estoy llamando, perdón a mi papá, ay, tenía que responderle, porque nada, almuerzo, y yo, pues hacia el almuerzo, y fue como, no, yo te llevo, bueno, pero bueno, sigamos, entonces, siguen que yo le quiero cambiar un poquito, la poquitambulanza, yo, usualmente, el de abajo es como el azul, porque no me gusta tan intenso, entonces, este es como la saturación, y la luminance 100, es como lo que le hace un poquito más blanco, pero así me parece que está perfecto, ah, bueno, el verde, tal vez un poquito, miren, no me gusta tanto el verde en mis fotos, entonces le bajo un poco la saturación, pero la luminance, sí, le subo un poquito, para que quede así, si ven, es como, me gusta también ponerle ese como, grain, que es como esos punticos que se le dan en la foto, para que sea un poco más vintage, como, viejita, entonces, es, miren, así se ve alto, pero tampoco queremos como que se ve así, o sea, usualmente le pongo en 17, 19, eso depende de cada foto, como les digo, y así es, antes, después, listo, no sé si quedo igual de lista, ah, miren, si te parece, porque eso toca es al ojo, entonces, es, que otro les puedo mostrar, miren, si ven el B-roll, estas son las B-rolls que tomé, sí, esta, 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 it didn't make it, a la fit, esta sí, a la fit, entonces, si ustedes ven que unas tienen luz parecida, usualmente las que están tomadas al mismo tiempo, como de la misma locación, usualmente tienen la misma luz, entonces, esas simplemente, o sea, pues, hago lo que las ajusto y todo, y simplemente pongo copy settings, entonces, aquí digamos, copy settings, pongo así, y ya después le pongo, le pasteo, entonces, digamos a esta que, bueno, no sé, pongo paste settings, estas no tienen, estas no tienen la misma luz, pero sí, aquí lo que yo haría es que le bajaría un poco de naranja, y un poco este verde, les voy a contar, como es que yo hago, como las, estas que son como B-roll, lo que yo hago con estas, es que, digamos, en las locaciones donde voy a tomarme las fotos, que ustedes ya tienen que planear, como las accesorios que tenga en mente, los, como los adornos, no, los adornos, no sé hablar, como que los pongo de manera que se llaman asteric, y le tomo foto, o sea, simplemente es tomarle foto a todo, tomarle foto a todo, si creen que es algo bonito, puede ser lo más bizarro, pero va a quedar bonito, entonces, digamos, esto, esta didn't make it, pero no es porque estuviera fea, sino porque no combinaba con nada de mi feed, esta se lo make yo, y fue, me que yo, bueno, esta sí está en mi feed, va a estar en mi feed, lo que yo hago con estas, esta literalmente, es donde tomé estas fotos, miren la diferencia, no sé si se puede ver la diferencia, pero, esta es donde tomé esta foto, y estaban por ahí, no las tenía planeadas, porque como, eso se veía cute, quiero como un theme super primavera, verano, entonces, pues, el rosadito, y este tipo de flores, pues, le dan como esa vibe, y simplemente puse mis pies ahí, porque son converse, y son bonitos, entonces, win-win para mí, esta tampoco didn't make it, pero, está bonita, no sé, está bonita, sí, la quieren, yo las puedo pasar, esta, las tomé, fue ya como ahí, súper espontáneo, lo que hice, fue que vi esta foto, a ver si la encontramos en Pinterest, vi esta foto, y yo quería hacer algo parecido, entonces, simplemente puse el celular ahí abajo, cogí estas florecitas, que eran las flores de, en el pantalón, que me puse, y fui como, se siente foto, rapidísimo, y salió esto, y me pareció muy cute, y después, cuando me fui a parar, antes de cogerlo, vi como esta foto, como el reflejo, que como, eso se ve muy cool, y esto es b-roll, entonces, esta sí, la me, esta sí va a parecer en mi fit, y me encanta, se ve muy cool, y pasó así de la nada, así es como, llegan las cosas, así, chévere, llegan, me parece cute, aquí tomé una después, no sé cuál de las dos va a parecer, pero igual, dan como el mismo vibe, y ya, algo que también trato de hacer, es que usualmente, no siempre me tomo del mismo ángulo, aunque a veces es difícil, porque se me olvida, porque se ve muy recargado, porque es como, fotos todo el tiempo tuyas, de tu cara, pues como que no, queremos como varias, queremos una del cuerpo, otra de solo del outfit, entonces, siempre trato en las locaciones, trato de tomarme de todas, entonces, de todo el outfit, de solo mi cara, todo cuerpo completo, yo agachada, así, para que sean como diferentes, aquí yo la embarré en, como en, en el último, aquí, digamos, estas son parecidas, pero sí en que no pongo como ángulos, entonces, si es de, de, del torso para arriba, es una foto, de aquí para, para, hasta mi cabeza es una foto, entonces, es como un ángulo diferente, si, no, traten de no mezclar, digamos, si pusiera, pues, estas dos al lado, vamos a cambiar esto acá, pues, sería ya como raro, o sea, es como muy monótono, entonces, tratar de que no estén ángulos iguales, en el mismo, como cerquita, en el fit, y ya, esos son los tips, que les puedo dar, eso es una terapia, si ustedes ahorita quieren distraerse de algo, eh, no sé, no tiene nadie con quien hablar, siento que esto es una manera de hacerlo, aquí pueden estar, aquí, yo puedo ser su amiga, we are friends, yo creo que ustedes y yo podemos ser amigos, y ya, espero, pues, si es la primera vez que ves mis videos, te unas a esta comunidad, le des like, comenta algo abajo, que yo siempre respondo, yo amo ver sus comentarios, y soy muy fan, cuando me responden, sé como, entonces, sí, yo de verdad soy muy agradecida, y las personas que ven mis videos, de verdad lo agradezco demasiado, acuérdense que tengo en Instagram, tengo TikTok, y pues, tengo YouTube, por favor, denle like, que me apoyan demasiado, suscríbanse, y dejen en los comentarios, comenten algo, cualquier cosa, pero comenten, porque eso le ayuda al algoritmo, para que más personas puedan ver este video, y ya, espero les haya gustado, nos vemos en el próximo video, bye!